Bienvenidos a la asignatura de Derecho Mercantil II del Grado en Derecho Semipresencial. Soy Antonio Serrano Acitores, abogado, doctor en Derecho, así como vuestro profesor de esta materia. Se trata de una asignatura fundamental de la carrera en la que se abordará esencialmente el derecho de sociedades. La finalidad de esta asignatura es conocer los aspectos fundamentales de la actuación de las sociedades mercantiles en el tráfico jurídico, con especial atención a las sociedades de capital, esto es, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. El objetivo, por tanto, es que podáis conocer y entender los conceptos, categorías, principios y reglas básicas de la disciplina para que, tras cursar la asignatura, estéis preparados para utilizarlos adecuadamente en la práctica. La metodología de aprendizaje que seguiremos estará basada en la realización de varias actividades a lo largo del curso. En la guía docente, cuya lectura es obligatoria, encontraréis información específica al respecto, así como los objetivos a alcanzar, la planificación temporal y aspectos relativos a la evaluación. Con relación a este último aspecto, encontraréis todas las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña Evaluación. Al iniciar las clases, utilizaremos el apartado Contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontraréis las guías y materiales de cada tema. A lo largo de todo el cuatrimestre, quiero que tengáis muy presente que estoy aquí para apoyaros en las dudas y cuestiones que puedan surgiros en relación con esta asignatura. Con esta finalidad, y para que permanezcamos en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. 1. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. 2. Correo. Podéis asimismo contactar conmigo a través del bloque de correo, del aula virtual o enviando un correo electrónico a mi dirección de la universidad. 3. Videoconferencia. A lo largo del curso, están previstas varias videoclases en las que expondremos cuestiones relevantes sobre la materia y resolveremos casos prácticos, así como todas las cuestiones que estén pendientes de resolver de la asignatura. Verificaremos así cómo se está desarrollando el curso y vuestra adquisición de conocimientos. Las fechas ya están programadas y se encuentran en el calendario de la asignatura. Además, estas sesiones serán grabadas para que puedan ser visualizadas por quienes no puedan asistir a las mismas. 4. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa podáis acudir a una tutoría online bien mediante chat, bien mediante videoconferencia. Los horarios y el modo de petición de cita lo encontraréis explicado en el aula virtual dentro de la pestaña profesorado. Por último, quiero comunicaros que me es muy grato que estéis cursando esta asignatura, así que permitidme reiteraros mi bienvenida a Derecho Mercantil 2. Espero que los contenidos sean de vuestro interés y recordad que me tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa que pudierais necesitar. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!